Bueno, les decía básicamente que hay un artículo que sale publicado en Cibercuba y que en ese artículo una de las influencers dentro de Cuba, llamada Zayli González de la Plataforma Archipiélago, o que se salió de la Plataforma Archipiélago, ya ni recuerdo si es o no de esa plataforma, pero lo cierto es que tiene una voz dentro de Cuba y ha tenido su aporte como cada uno de los cubanos que de manera irreverente han salido a proclamar sus derechos de una u otra forma. Yo no he estado allí en ese tiempo para poder hacer un juicio propiamente por mí mismo, pero sí tengo todo el derecho como todos los cubanos. En primera de sentirme aludido con el llamado que hace esta señora donde dice que el firmar la plataforma esta de amnistía para los presos políticos cubanos vale la pena el intento y que es además el deber moral de los cubanos dignos, independientemente de su ideología, el dar el paso al frente. Y esto es para mí lo que es verdaderamente sintomático. Yo tuve la oportunidad a través de un amigo en Madrid de recibir una copia del documento de ley de amnistía que propone el señor doctor Sergio Osmin Fernández Palacios. Y en este documento hay varias cosas que resultaron muy sintomáticas. Lo primero es que en este documento se hace como una revisión histórica de lo que fue el proceso de amnistía en Cuba y por supuesto se lleva a la amnistía del 55 donde se hace un preámbulo y un preámbulo que como todo preámbulo es de alguna manera también comparativo para justificar de una manera el proceso de que la ciudadanía cubana solicite una amnistía al desgobierno de Cuba, a su criminal, a su carnicero Miguel Díaz Canel y Raúl Modesto Castro Ruz. Sabemos que es quien está detrás de esta marioneta articulando todo lo que es el poder corrupto y de mafia en Cuba. Pero bueno, sin centrarnos en estos personajes que lo único que merecen son adjetivaciones negativas, vamos a ir nuevamente al punto en cuestión. Vamos a decir que esa amnistía que se le dieron, no me recuerdo si fueron a los veintipicos, de asaltantes al cuartel Moncada, eran personas que habían cometido un crimen, eran personas que habían cometido un delito. Y no solo eran personas que habían cometido un crimen y que habían cometido un delito en nombre de una democracia que nunca restauraron, jamás la restauraron. Todo lo contrario, lo que hicieron fue recrudecerla y además destruir no solo a la patria en su contexto natural, en su contexto económico y en su contexto político, sino también no le bastó con destruir lo que fuera la ciudadanía cubana, sino también destruyeron a la familia cubana. Fruto de esa destrucción somos todos, de una u otra forma. Y entonces, me resulta muy llamativo que en este preámbulo se haga alusión a estos criminales asaltantes al cuartel Moncada. Obviamente estamos hablando de dos procesos totalmente diferentes. Estamos hablando que en aquel momento correspondía la solicitud de una amnistía para estos presos políticos que habían cometido delito. Pero no solo que habían cometido delito, sino que eran personas que se vanagloriaban de todo el proceso de asalto al cuartel Moncada y de la lucha armada que implicó en Cuba miles de víctimas. Y estas víctimas básicamente fueron no luchando cuerpo a cuerpo contra la tiranía del dictador de turno, de Fulgencio Batista, sino que estábamos hablando básicamente de los que morían en los cines, de los que morían en los lugares públicos, en los teatros, donde el movimiento de la clandestinidad ponía sus petardos, ponía sus bombas. Algunos de ellos también, de esos muertos, fueron los propios criminales, porque no les dio tiempo escapar al momento en que ponían los petardos o las bombas o lo que fuese. Entonces, es un proceso completamente diferente. Ahora estamos hablando de un grupo de personas, entre las cuales hay menores de edad, que no son la mayoría, y que estas personas simplemente salieron en pleno derecho ciudadano, reconocido por la Carta Magna de las Naciones Unidas, a ejercer su voluntad de querer ser libres, de querer ser dignos. Esto no tiene nada que ver con un delito. Esto tiene que ver simplemente con una cuestión que se llama derecho, que se llama ciudadanía. Lo que pasa es que cuando en una sociedad, cuando en un país se pierden todos estos entornos, todos estos conceptos, entonces se puede aludir y arengar a una masa que realmente se siente perdida, y que como único camino encuentra el escapar de Cuba al precio que sea necesario. Unos por influencias, otros por beneficios de determinadas cuestiones que hayan ocurrido, y otros porque no les queda otro remedio que para poder tener una vida digna, medianamente digna, hayan escapado o quieran escaparse del archipiélago cárcel, que es lo que está haciendo básicamente la mayoría de los cubanos en un intento de sobrevivir. Pero bien, quiero dejar en claro que son contextos absolutamente diferentes. Son personas, las actuales a las que me voy a referir, que no han cometido delitos. El que una población acepte pedirle al dictador y a su camarilla de mafiosos un proceso de amnistía para estos presos políticos es asumir que ellos han cometido un delito. Y aquí hay que dejar claro, muy claro, que estas personas no han cometido delitos. Y me llama la atención que esta señora, Saily González, ella en un momento determinado, yo la oí expresar, nadie me lo contó, donde hablaba de que las personas que habían asaltado las tiendas, que habían robado, que no fue ni remotamente la mayoría, obviamente, de los manifestantes del 11 de julio, que eso no era delito para ella, que eso era legítima defensa contra un sistema económico que privaba los derechos, incluso de sobrevida, de los ciudadanos cubanos. Ella obviamente estaba confundida, no, estaba absolutamente errada. Claro que es un delito asaltar una tienda. Claro que es un delito incluso allanar la casa de un criminal si no tienes una ley, una orden, perdón, una orden federal, una orden fiscal que te permita a ti en una sociedad democrática poder hacer ese tipo de actos. Porque no estamos viviendo en ese caso, en una sociedad democrática. Estamos viviendo en una sociedad absolutamente todo lo contrario, autocrática, donde la ley de una familia, donde la ley de un partido, donde la ley de un grupo de individuos acéfalos que tienen el poder bajo su bota de presión, no te queda ningún otro tipo de salida que esta, la de irrumpir, la de tomarse el derecho, la atribución de tomar decisiones por ti mismo. Entonces, claro que es un delito asaltar un mercado, claro que es un delito asaltar una tienda recaudadora de divisas. Son delitos punibles, no solo en la constitución cubana maltrecha, sino en cualquier constitución de un país que pueda ser modelo en cuanto al respeto de derechos y libertades para los seres humanos. Entonces, hay que separar también, y no ponerlo en el mismo columpio, en el mismo cachumbambé, perdón, quise decir, la balanza de personas que asaltaron tiendas, que estamos claros que fue una orden de la seguridad del Estado, es la manera, es el modus operandi de esos criminales, de generar ese tipo de violencia propia para confundir a la opinión pública internacional, que de hecho partimos que está confundida respecto al caso de Cuba, y lo ha estado porque ha soportado, en términos generales, por más de seis décadas, el romanticismo de la revolución de aquellos verdeolivos barbudos, en su mayoría, que no serían nada mucho menos que hoy talibanes en Afganistán. Pero en aquel momento había ese tipo de romanticismo, ese tipo de romanticismo de la década de los 50 que se hizo profundo dentro de los 60, con la revolución cubana. Entonces, estamos hablando de que no se pueden mezclar estas cosas, es decir, es una cuestión, las personas que seguidas por los saltos vandálicos de la seguridad del Estado robaron, y otra cuestión es las personas que se manifestaron por derechos y libertades dentro de Cuba, que no cometieron ningún delito y para las cuales no hay que pedir una amnistía, lo que hay es que pedir con toda fuerza su libertad. Pero no solo nosotros, todos los cubanos, en primer lugar ellos los que están presos, algunos porque son jóvenes y adolescentes probablemente no tengan ni conciencia ni mecanismos fuertes de autodefensa dentro de una prisión. Pero los otros adultos que están presos, claro que los tienen, y los tienen porque saben que han llegado a un modo en su vida donde la conciencia le permite dictaminar entre lo que es digno, lo que es indigno, lo que es una supervivencia y lo que es vivir realmente en dignidad. Yo no me voy ahora a cuestionar esos conceptos dentro de las cabezas de cada uno de los adultos que están presos, y mucho menos dentro de los adolescentes que no tienen ni fraguada un proceso de conciencia todavía. Sin embargo, vuelvo a remarcar que dejando a un paralelo lo que ocurrió en la historia del 54 al 55, que no tiene nada que ver con esto que ha ocurrido en Cuba, que ha sido una expresión simplemente de derechos y libertades de sus ciudadanos, quiero volver a continuar en lo que puede representar este proceso de amnistía tal como lo están conduciendo. También, como otro carácter distintivo, este proceso de amnistía simplemente pretende recorrer un camino de un proceso dictatorial, de un desgobierno que miente, de un desgobierno que llama a sus propias fuerzas para matar a sus ciudadanos, que un desgobierno que ha provocado la huida en estampida de un pueblo que prefiere perder sus vidas o arriesgar sus vidas en el estrecho de la Florida o en la selva del Darién con tal de llegar a un país de respeto y de democracia buscando sin lugar a dudas beneficios económicos. Porque vamos a partir de que el grueso de las personas como derecho al fin quiere tener una vida digna de manera económica, con acceso a medicamentos, con acceso a alimentos, con acceso a recreación. No solo con esos tipos de derechos que son inalienables como es la alimentación y la salud, sino también a una diversión, a sentirse sapi, no simplemente un animal alimentado o nutrido y saludable. Estas personas están hablando de recoger 10.000 firmas para poder elevar este proceso de amnistía a una asamblea nacional que ni tú ni yo elegimos corrupta de personas que son siervas, que responden con sus casquitos al designio del dictador. ¿Cómo podemos pedir más firmas? ¿Cómo estas personas pueden pedir firmas y decir que quienes no las demos somos indignos? Porque es lo que dice esta persona, es decir, el deber moral de los cubanos dignos, el deber moral de los cubanos dignos es salir a la calle, tanto los de adentro como los de afuera, en la medida en que sus sociedades lo permitan. Pero fundamentalmente en la medida que tu propio orgullo no te deje estar en silencio, no te deje permanecer en complicidad con los crímenes que comete la dictadura cubana a diario. Entonces, recoger 10.000 firmas activistas, Zayli González, es exactamente como lo que ustedes trataron de hacer en la plataforma Archipiélago, cuando pidieron a todos los grupos cívicos, a todas las personas que se habían organizado en diferentes provincias que aportaran las firmas de sus manifestantes para ir a aquella marcha del 20 de noviembre o el 25 de noviembre, que después se trastocó en el 15 de noviembre, y sabemos en lo que acabó aquello, en un pañuelo blanco disfrazado de rosa, pidiendo tras una ventana de una torre de un castillo fabulado la liberación hacia Madrid. Pero bueno, yéndonos de esa imagen de horror y no de misterio, para nosotros los cubanos medianamente inteligentes, volvemos a la cuestión de que exponer las firmas y los nombres de cubanos de dentro de Cuba y de fuera de Cuba es declararlos inmediatamente enemigos de la dictadura cubana. Es ofrecer sus nombres para que sean buscados, para que sean recluidos, para que se conviertan en los próximos presos políticos cubanos. Si ustedes están haciendo un llamamiento a ir en una manifestación pública, social, ante el Consejo de Estado del desgobierno cubano, a exigir la liberación de todos los inocentes que tienen presos y padeciendo dentro de esas cárceles, no tiene nada que ver eso con un proceso de andia. Eso sí tiene que ver, obviamente, como tú lo defines, con un deber moral de los cubanos dignos dentro de esa ir. Entonces, esto es un punto que les quiero hacer reflexionar, sobre todo, a los cubanos que están fuera de Cuba, para que se den cuenta de que no podemos cifrar. Ningún cubano puede cifrar la libertad de Cuba, ni en los cubanos de adentro, ni en los cubanos de afuera. Es un derecho de todos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque como mismo se vuelca una influencia fuerte a que los cubanos de adentro de Cuba tienen que manifestarse por sus derechos, por sus libertades, porque los cubanos que están residiendo fuera de Cuba tienen comida, tienen seguro médico, tienen trabajo, tienen un modo de vida que han adquirido por esfuerzo propio. También hay que tener en cuenta que ese país, que ese país, como esta señora dice luego, esta vez el desgobierno cubano se ha equivocado. Ella dice, referido al gobierno, se ha equivocado. Se refiere a su gobierno, se ha equivocado. No, se ha equivocado siempre. No es esta vez. No es con estos hombres que están mujeres presas a partir del 11 de julio. No, el desgobierno cubano se ha equivocado desde antes que triunfara la maldita revolución cubana. Desde antes se ha equivocado. Se equivocaron desde que ponían petardos en los cines, en los teatros, desde que mataron a muchísimas víctimas, de que aterrorizaban a los campesinos que no querían acopiar su rebaño de ganado al ejército del 26 de julio que comía más que tirar tiros porque eran obesos básicamente en comparación con lo que podría ser una persona que esté viviendo verdaderamente en campaña o que estuvieran incluso en prisión como ocurrió en el combinado de la isla de Pino. Entonces, estos cubanos que le exigen a los de adentro también tienen que saber que esa Cuba es de nosotros que esa Cuba es de ustedes que esa Cuba es de todos y que como cubanos de afuera también existen mecanismos para poder exigir un estado de derecho dentro de Cuba y de lo cual también todos somos responsables ya sean unos siendo víctimas directas como otros siendo víctimas indirectas porque todos los que viven fuera de Cuba de una u otra manera son víctimas de la dictadura cubana y competen obviamente los boicots económicos competen las denuncias legales por crímenes de lesa humanidad o simplemente por haber violado propiedades expropiadas y nunca pagadas a sus dueños originales por compañías actualmente que se valen de la autocracia de la familia Castro para hacer su turismo y echarse dinero y dividendos en sus bolsillos como mismo la mayoría de todas las empresas que trafican con el dolor de los cubanos todas las necesidades que hay porque las necesidades van desde un cepillo dental hasta una aspirina todo es una necesidad en ese país o en ese país no en ese feudo que es en lo que lo han convertido entonces al momento hemos reconocido dos cosas una que el panorama histórico de lo que fue el proceso de amnistía completado en el 55 con aquellos criminales aquellas personas que habían cometido crímenes al asaltar los cuarteles Moncada y de Bayamo habían cometido crímenes estaban tipificados esos crímenes no tiene nada que ver con los infelices que salieron a exigir derechos y libertades el 11 de julio del 2021 no tiene absolutamente nada que ver segundo estamos reconociendo que del hecho de acudir a un proceso de amnistía ante esa dictadura cubana estamos reconociendo que hubo un delito en estos inocentes y estos inocentes no cometieron delito si hubo algunos que asaltaron una tienda seguido por la como avalancha entusiasmada de bajos porque en todas manifestaciones hay de todo tipo y lo sabemos que en Cuba los infiltran como han infiltrado las damas de blanco como han infiltrado todos los movimientos la unpacu etcétera sabemos que no fue la mayoría la mayoría de esas personas no tuvieron ni una piedra en una mano ni un cuchillo y mucho menos se llevaron un aire acondicionado o un split de una tienda ni una lata de comida y que si lo hubieran hecho y los que lo hicieron es legítimo es también un delito no es algo justificable es también un delito y lo tercero que hemos apuntado es básicamente que esa condición de ser dignos como refiere esta persona con este proceso que es un proceso absolutamente inadecuado para la situación que está ocurriendo en Cuba somos responsables todos somos responsables las personas que están dentro de Cuba como las personas que están fuera de Cuba en cualquiera de sus instancias y que esa libertad esa libertad no es como esta persona se refiere a estos votantes que dice esta vez el gobierno cubano está equivocado no como y que reconoce a nosotros no sé quiénes somos nosotros como los verdaderos dueños de Cuba caballero no se puede vivir en una falsedad los verdaderos dueños de Cuba es la familia K y la familia Canel los Cacas ellos son la mafia que son los dueños de Cuba esa es la realidad de Cuba ahora moralmente como cualquier país del mundo no como un feudo quienes son los dueños son los ciudadanos es la ciudadanía pero eso no ocurre cuando hay una dictadura eso no puede ocurrir en Afganistán con los talibanes eso no puede vivir en no puede ocurrir en Siria con todo su extremismo al igual que en Irán puede ocurrir entonces nosotros no somos los dueños de nuestro país de nuestro país a nosotros nos han destruido de alguna manera una condición que se llama ciudadanía cubana y nosotros tratamos de reconstruirla desde una posición cívica desde las posibilidades reales de cada quien pero hay que dejar claro hay que tener en claro todos estos posicionamientos y no podemos seguir en distracciones y en confusiones porque esa recogida de firmas que es el punto verdaderamente centrado con esto que estoy hablando es la exposición nuevamente de rostros cubanos de nombres cubanos que se convertirían en los próximos blancos en las próximas dianas de la dictadura cubana para ser intimidados porque si algo tiene la dictadura cubana es un mecanismo de inteligencia de inteligencia que es bruta pero es inteligencia porque tienen el poder porque tienen las herramientas para que un grupo de personas intimiden y aterroricen a la población civil en manifestarse en función de sus derechos y libertades es decir que este es el tercer punto bien acotado de lo que estamos analizando dentro de este entorno que vuelve a ser algo nebuloso cuando lo que se impone aquí básicamente son derechos que son inalienables a lo que es el concepto de una familia los padres me refiero a madres y padres en términos genéricos de todas esas víctimas a sus hermanos a sus compañeros a sus amigos salir en defensa de sus libertades de sus derechos no tiene que amnistiarse nada que no fue un delito al revés lo que tiene que haber es un impronta una valentía una gallardía ante el enemigo de decirle este es mi ciudadano y mi ciudadano me lo llevo y como mismo le estoy diciendo esto de los familiares que están fuera de la prisión es la condición que yo veo en aquellos adultos que ya tienen un proceso de conciencia desarrollado en el cual tienen que decir también desde dentro de la prisión yo ejerzo mis derechos de libertades porque yo aquí estoy preso y soy un inocente no cometí delito alguno y yo merezco la libertad entonces esas fuerzas cuando se unan son absolutamente indestructibles pero la dictadura cubana es maestra en tratar de generar disuasiones entre ambas para provocar una desunión para provocar una fractura y para evitar lo que inevitablemente va a ocurrir en un momento determinado que es una ola de pueblo que los va a aplastar los va a destruir ahora mismo estamos teniendo el mejor ejemplo para la humanidad para esta humanidad en el mundo moderno que es el sacrificio del pueblo ucraniano un sacrificio donde hay hombres mujeres niños que se paran frente a tanques que se paran frente a los criminales claro que también hay una diferencia que es muy importante es un país es pueblo que está defendiendo su identidad sus derechos libertades en contra de un invasor eso no es lo que está ocurriendo en Cuba en Cuba desgraciadamente lo que hemos tenido siempre es una lucha entre los miserables mercenarios que han robado la libertad la democracia de Cuba que son tan cubanos como la inmensa mayoría de sus víctimas por tanto también tenemos que ser cuidadosos cuando ponemos el ejemplo de ese pueblo ucraniano que es quien está salvando realmente al mundo y que de coletazo ese pez ese salvavida también nos va a salvar a nosotros como va a salvar a todo el resto de las dictaduras que están agrupadas por la mafia rusa como en nuestro continente sin lugar a duda Venezuela y Nicaragua que son explícitas aliadas de la mafia de Putin entonces yendo a estos ejemplos y también reconociendo las limitaciones que hay nosotros como cubanos tenemos que saber que quienes nos están poniendo la bota a nuestro cuello son tan cubanos como nosotros por eso cuando se hablaba de una mesa de diálogo entre todos los cubanos no puede aceptarse semejante tontería semejante estupidez porque no nos podemos sentar a hablar no nos podemos entrar a dialogar o a discutir las víctimas con los victimarios cuando han ocurrido delitos que son delitos de grado mayor delitos contra la supervivencia y contra la interioridad de otros seres humanos por eso es que es posible por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se proponen ideas que detrás de esas ideas estamos reconociendo procesos completamente aberrados no solo desde el punto de vista histórico no aberrados en el contexto de un proceso de conciencia de un proceso de análisis de un proceso psíquico si no los tenemos puestos para salir en las calles si los familiares no lo tienen puesto para salir en las calles a defender a su aparte de su sangre que la tienen metida en una cárcel si el que está dentro de la cárcel tampoco se va a defender o los tiene para defender si llegar hasta las últimas consecuencias reconociendo que es inocente y los que están fuera tampoco ejercen la presión como debe ocurrir en un boicot económico porque sin lugar a duda lo único que contiene a estas dictaduras es el acotar la entrada de dinero lo estamos viendo incluso en Ucrania es decir sin dinero no hay armas y sin armas no hay posibilidades de luchar a pesar de que se tenga valor que se tenga gallardía que se tenga coraje se requiere siempre la cuestión económica es lo que está rigiendo lo que rige nuestras vidas lo que ha regido nuestras vidas desde que somos seres sociales desde que se implementó una moneda de cambio aunque fuese no fuese un billete y fuera oro o fuera sal o lo que fuese en el momento histórico que estuviera ocurriendo y como hay que tener en cuenta también que muchos países temiendo lacerar sus relaciones económicas lo que ha provocado es el surgimiento de una víbora que atenta contra la paz mundial que en este caso es Rusia con un loco que es Putin con un psicópata que puede estar decidido a llegar a las últimas consecuencias simplemente porque está perdido y porque sabe que no le queda de otra que sea la prisión por un criminal porque es lo que es un asesor entonces este artículo para no irnos y regresar de nuevo aquí volvemos a lo mismo tenemos otro contexto en que somos nosotros mismos los cubanos pero en este caso si luchando contra esa maquinaria de diversos países que se hacen llamar democráticos como España Francia Italia incluyendo Canadá incluyendo compañías americanas que pretenden o han de alguna manera significativa potenciado la economía la maltrecha economía cubana incluso hasta el hecho de permitir que para la empresa constructiva del turismo vinieran empleados hindúes dejando la fuerza laboral cubana hacia un costado fíjense hasta donde llega el carácter de manipular una cuestión basado en formatos de democracia e incluso en antecedentes históricos que para que los dueños de estas compañías francesas de constructoras de estos hoteles no se sintieran atacados porque le estaban explotando a los trabajadores cubanos porque el salario de ellos iría pónganse con un 1% al trabajador y el resto iría directo a las arcas de la dictadura cubana como mismo ha ocurrido con los médicos que ha sido sentenciado por la comisión de tráfico de personas en Naciones Unidas entonces estas personas que fueron los que decidieron muy simple buscamos mano de obra hindúes y esos hindúes van a ir a trabajar y le pagamos a ellos lo que nos acordemos con ellos y aquí no media absolutamente ningún tipo de explotación hasta esa salida han llegado a ser inteligentemente las empresas constructoras extranjeras en la industria del turismo en Cuba fíjense por eso es que tenemos que ser agudos por eso es que cuando se va a buscar una solución no se puede pensar en lo primero que nos venga a la mente y mucho menos en hacer reflexiones sobre procesos históricos pasados que nada tienen que ver con lo que está ocurriendo en la actualidad y por eso cubanos es que nos queda a nosotros los de adentro la responsabilidad de defenderse los de adentro me refiero a los que están fuera de la prisión viviendo en el archipiélago de Cuba y a los que están dentro de la prisión y tienen conciencia que no son menores de edad y que les corresponde dignamente hacer un ejercicio de sus derechos y de sus libertades robadas y los que están fuera de Cuba en la medida de sus posibilidades y partiendo de que tienen su vida resuelta porque eso también es un hecho pero lo que pasa dentro de Cuba también es un el destino de Cuba es y será inalienablemente una responsabilidad de todos los cubanos porque el cubano no pierde su nacionalidad nunca y eso que ha hecho la familia Castro seguida por su Twitter de Canel de marginar a todos esos cubanos que se han quedado fuera y que ahora solo los llaman porque tienen una crisis económica de tres pares de lo que ustedes saben entonces es el momento de que con ese poder que si tenemos la mayoría que si tienen los cubanos aplastar a la dictadura económicamente creo que el proceso de amnistía este mal concebido evidentemente reconociendo un delito que no cometieron las personas que están presas no es más que otra disuasión de la realidad cubana no es más que otro que no es más que otra distracción de la mascota del pueblo cubano en lo que han convertido ese pueblo cubano en una mascota a su dictadura y por eso tenemos que reaccionar y tenemos que reaccionar con un mínimo de inteligencia y adicionalmente esas emociones descargarla con fuerza en función de ganar nuestra pelea de ganar nuestra pelea por nuestros derechos por nuestras libertades entonces ha habido la persona esta porque quiero terminar el artículo de Cibercuba para no extenderme más ella habla de que ha habido un grupo de familiares de amigos que se han manifestado ante tanta injusticia incluyendo a Silvio Rodríguez que también se ha manifestado no solo en este caso por las por las sanciones excesivas pero señores ese no es el problema no son que son sanciones excesivas ni no son ni tan siquiera no deben ser ni tan siquiera sanciones porque son inocentes inocentes que incluso lo que sería el principio de una presunción de inocencia tampoco se les aplicó a todas estas víctimas entonces ¿de qué estamos hablando? no podemos autoculparnos en ninguna de nuestras frases tenemos que delimitar lo que realmente nos corresponde y lo que realmente le corresponde como responsabilidad al criminal que es quien está fabulando todo esto a fin de cuentas con el objetivo de provocar una distracción una dilación y evitar que el pueblo salga a las calles pero no solo es que el pueblo salga a las calles señores yo les voy a decir también una cosa está bueno ya de recoger firmas para defender tus derechos y tus libertades pon tu coraje pon tu pecho pon tu rostro ponte a ti está bueno ya de exigirle a los demás por la libertad de uno y por los derechos de uno eso es una responsabilidad individual y el día que los cubanos entendamos comprendamos que todos tenemos esa responsabilidad por igual creo que va a haber una diferencia en nuestra manera de luchar creo que ahí va a haber una manera una diferencia en la manera de luchar en la que nadie va a osar decirle a otro no tú no tienes derecho a expresarte de esta manera porque tú no estuviste preso tú no tienes derecho a expresarte de esta manera porque a ti no te violaron en una prisión tú no tienes derecho a expresarte de esta forma porque tú fuiste el más abusado de todos los abusados no señores aquí estamos hablando de que independientemente de toda esa trayectoria individual de algunas personas y no de la mayoría que han decidido defender sus derechos y sus libertades con determinada gallardía estamos diciendo que ante la ley todos los cubanos somos iguales excepto los que hayan cometido crímenes que serán juzgados por la propia ley entonces ese momento en que nosotros reconozcamos perdón nuestra responsabilidad en nuestros actos va a marcar un antes y un después en la responsabilidad ciudadana esa que nos han borrado durante tanto tiempo y que nos han hecho creer que es responsabilidad de otro está bueno ya de recoger firmitas está bueno ya de papelitos así no se gana ninguna pelea porque esto es una pelea esto es una lucha peleaguda por derechos y libertades donde la dictadura cubana está dispuesta a encarcelar a matar a envenenar a fabricar accidentes y a provocar un éxodo masivo en el cual el terror de la ciudadanía cubana es tal que prefieren poner en riesgo sus vidas migrando antes que afrontar una lucha por sus derechos cívicos por sus libertades dentro del país creo que era básicamente lo que quería dejarles en reflexión ojalá ojalá que el pueblo de Cuba se sacuda su polvo no en la selva del Darién o en el estrecho de la Florida ojalá que el pueblo cubano que vive fuera de Cuba se sacuda todo ese rencor todo ese sufrimiento que es típico del emigrante de todos los abusos que se cometieron pero que no lo cometieron los rusos no lo cometieron los americanos lo cometieron propios cubanos un pequeño sector perteneciente a la unión de jóvenes comunistas al partido comunista de Cuba y por supuesto al desgobierno de Cuba que fueron los que nos literalmente los que nos hicieron vivir como alimañas los que nos trataron de acorralar al extremo de provocar en términos generales una estampida me estoy refiriendo en términos generales no estoy refiriéndome a mi caso en particular cada quien tiene su propia huella y cada quien tiene su manera de luchar pero en términos generales hay que interiorizar que el enemigo que tenemos los cubanos es otro cubano otro cubano que no puede sentarse en una mesa de diálogo con nosotros otro cubano que no puede sentarse en una silla presidencial otro cubano para el cual tenemos que tener un mediador y ese mediador será un proceso legal con juez abogados y fiscales que puedan jugar un papel de neutralidad apegados a una ley que no existe y que dictaminen hasta donde se cometió un crimen un abuso de cualquier naturaleza desde una naturaleza médica hasta una profesional como ha ocurrido con aquellos pocos profesionales de las universidades cubanas que decidieron abrir su pecho y decir está bueno ya de tanta doble moral y quiero ser yo por lo menos alguna vez en la vida entonces amigos los dejo con esta pequeña reflexión donde hemos tocado puntos quiero no equivocarme como que el contexto histórico para hablar de una amnistía no tiene nada que ver con el proceso aquella que ocurrió en el 54 con lo que 55 perdón que se ejecutó con lo que ocurrió el 11 de julio del 2021 porque aquellos eran unos criminales habían cometido crímenes incluso contra la población civil cubana mientras que estos eran en su enorme formen su inmensa mayoría civiles no aupados por ninguna potencia extranjera pero mucho menos aupado por ninguna organización política y criminal sanguinaria dentro de Cuba simplemente eran ciudadanos cubanos como tú y como yo que querían exigir sus derechos a la libertad plena del hombre acorde con los mismos estatutos recogidos en la carta magna de Naciones Unidas entonces no es el contexto histórico correcto para hablar de una amnistía no podemos reconocer nunca un proceso de amnistía para personas que no cometieron delito político porque no cometieron ningún tipo de delito por tanto no lo podemos reconocer no se puede reconocer ese proceso de amnistía hablamos uno está en tantas cosas que se le va y estas dos cuestiones hablamos de una tercera cuestión muy importante que es el reconocer que dar firmas que dar nombres de cubanos que vivan dentro de Cuba o vivan fuera de Cuba es ponerlos como diana ante la maquinaria represora de la dictadura cubana sin lugar a dudas pasó ya con el 20 de noviembre y mucho antes con nombres con firmas que se recogieron y que se brindaron de una manera honesta en un momento determinado y que le provocaron incluso al máximo líder de aquella organización la muerte en un accidente fabricado que fue Osvaldo Payá y a muchos tantos de los que apoyaron ese proyecto ir preso como promedio ocho años de condenas excesivas de 25 años es decir que se vuelva a repetir otro ciclo más de la historia así que no podemos pensar que la solución de Cuba que nuestro enemigo es un cubano no es un extraterrestre ni es otra persona de otro país no podemos pensar nunca que podemos de alguna manera entregar los nombres y las firmas de la mayoría de los ciudadanos quien lo quiera hacer es su responsabilidad después no puede venir llorando es su responsabilidad y como último elemento es que si a todos los cubanos de adentro y de afuera nos toca la responsabilidad de una Cuba libre los de adentro sus responsabilidades cuando me refiero a los de adentro no solo es los que están dentro del archipiélago Cuba los que están dentro de la cárcel también tienen su responsabilidad y no se puede fraguar la esperanza de una libertad en otros la esperanza de la libertad se fragua dentro de uno mismo y si tú no lo logras hacer dentro de ti jamás podrás pensar y mucho menos creerte con el derecho de que otros lo hagan por ti y esto también le sirve a los cubanos que están fuera de Cuba ya sea con residencia incorporados a una determinada vida o por que estén recibiendo una asistencia médica o por lo que sea es tu responsabilidad individual y no la pongas más en otros hombros ponlas en los tuyos y en ese momento entonces yo creo que como somos más no aludiendo a la organización política sino literalmente a la frase somos más la dotación esclava es mayoritaria los capataces el dueño del ingenio son menos una minoría en ese momento nosotros los vamos a aplastar y ojalá que sea mediando un concurso internacional de esfuerzos por juzgar lo antes posible con la ley a los criminales y que no caigan en manos de todas las víctimas del pueblo de Cuba que somos muchos ojalá que así sea chao amigos no 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 Gracias por ver el video.